Estamos aquí en Frente a Frente hablando sobre lo que implica el TPS y también los soñadores. Vamos con Loredana Nieto López, periodista, ella es salvadoreña. ¿Tu impresión de todo esto? ¿Qué crees? ¿Que va a llegar una solución en este momento en El Salvador? ¿Están creando programas para recibirlos a las posibles personas que se regresen? Es una situación realmente preocupante, se lo digo desde mi punto de vista que he caminado a las calles de El Salvador y se ve en una esquina una línea amarilla del cadáver del día a dos cuadras, alguien rentando. Es una situación realmente preocupante. Si bien las circunstancias que motivaron a un TPS han cambiado, ahora están peor. Se trata de algo a nivel nacional, centroamericano, las pandillas son un problema real que no lo podemos obviar. Y sobre todo no podemos obviar el carácter humano, estas personas que están acá con sus hijos, quienes ya les crearon una vida y ahora estamos pensando si se separan de estos niños y los dejan al cuidado de alguien que no es su padre ni su madre, o se lo llevan a El Salvador a ser expuestos a toda esta violencia y a todo este problema que nos ha llevado a encabezar las listas de ser los países más violentos del mundo. También esperamos que el gobierno de El Salvador y todas sus instituciones le pongan punto final porque estamos viendo que este argumento de la violencia y la pandilla 13 y la 18, a pesar que son nacidas en Los Ángeles, California, pues no está sirviendo el argumento. Jazmina, para terminar el programa, la impresión del futuro de la migración, del futuro del presidente, ¿qué va a pasar con los Dreamers, por ejemplo? Bueno, mira, yo quisiera tomar un poco lo que ella acaba de decir. El problema del TPS, quiero tomar el TPS, es de que fue creado para una protección temporal en caso de crisis natural o de guerra. Si ahora El Salvador, los salvadoreños tienen otro tipo de problema, entonces habría que crear o buscar otro tipo de programa para que califiquen. Pero bajo el programa de TPS ya no califican más. Los Dreamers, bueno, mira, yo te hago una pregunta. Dime, bueno, ok, ¿qué pasa? Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo como madre me robo una bicicleta y si a mí me agarra la policía, ¿quiere decir que ahora mi hijo tiene derecho a mantener la bicicleta? No, ¿verdad? Entonces igual pasó, aunque los Dreamers, que bueno, algunos dicen que vinieron pequeños, pero la gran mayoría ya son gente de 30, 40 años, personas que todavía no se han integrado a este país, que todavía no hablan inglés, que no están estudiando, que realmente hay muchos que no califican bajo las razones por las que tendrían que calificar, ¿verdad? El futuro, bueno, ¿sabes qué? Pues si ya están preparados. De hecho, Obama dijo de que les iba a dar una protección, también igual temporal, porque aclaró de que no era esto con vía a la legalización, sino una oportunidad para educarse y poder regresar a sus países a llevar y ofrecer una mejor vida a sus países. Salvador Sanabria, para concluir el programa. Bueno, el mensaje es claro a los que tienen TPS, que se acerquen a nuestras organizaciones o que busquen asesoría legal autorizada en ley de inmigración para tomar la mejor decisión sobre las opciones con las que cuentan y, por supuesto, contar con las iniciativas congresionales para darles una residencia permanente en este país y, por supuesto, las elecciones de medio término el próximo noviembre, que esperamos resulten en el cambio y la correlación de fuerzas legislativas para cambiar esta política inhumana migratoria por parte de la administración Trump. La verdad que el asunto está exactamente como estamos aquí. Tenemos argumentos, tenemos racionamientos, pero no sale algo que pueda ser definitorio porque usted, Jasmina, estaría de acuerdo con que estas personas tuvieran un arreglo para que pudieran vivir como seres humanos y dejar de ser perseguidos en los Estados Unidos? Yo pienso que sí, nada más que se tendría que crear ciertos términos para que ellos tengan que calificar. O sea, así como cuando nosotros venimos legalmente que tenemos que demostrar que somos personas de bien trabajadoras, que no vamos a venir a hacer carga de este país, igualmente, si estas personas reúnen ciertos requisitos, ciertas calificaciones, pueden tener la oportunidad porque también hay muchos muchachos que aman a esta nación y que quieren contribuir para esta nación. Entonces, queremos a esos muchachos. No queremos a los muchachos que andan quebrando propiedades privadas ni quemando banderas en la calle. No queremos vagos. Queremos gente buena que tenga algo que promover a este país. La problemática está. Hay que buscar una solución y en eso estamos todos de acuerdo porque los que están allá afuera son seres humanos, son padres de familias y la verdad que tenemos que mirar un poco más con cierta humanidad la problemática y no ser tan fríos porque son seres humanos como nosotros. Le doy las gracias a mis invitados y muchísimas gracias a ustedes por haber estado este día con nosotros aquí en Frente a Frente. Muchas gracias.